Pagado de transferencias bancarias, 337. Vámonos con el enganche y el enlace del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Vamos a escuchar su rendición de cuentas. Siempre estamos haciendo los enlaces en diferentes radios de la ciudad, que es importante. Y felices de estar acá nuevamente. También le agradecemos a todas las radios hermanas que se han unido a este enlace radial. Alcalde, empezamos con problemas económicos. ¿Estamos chiros acá en Guayaquil? Perdón, la coloquialidad y todo, pero tengo entendido que tenemos un monto vencido de 23.3 millones que deberíamos haber recibido. Pero aún nada. Y para más septiembre y octubre hablamos de 46.6 millones más. Sí, es una realidad. Nosotros, en nuestro estilo, en nuestro estilo, la verdad te enfocabas en trabajar, en buscar soluciones a pesar de todo lo que está pasando. Y con la relación directa que hemos tenido con el presidente de la República, nos hemos manejado muy bien en ese aspecto desde que empezamos y asumimos la alcaldía. Y hoy sí hay un retraso importante y he buscado conversarlo directamente con el presidente sin buscar otro tipo de presiones en nada por el estilo. Creo que conversando se pueden llegar a soluciones más rápidas, con buena voluntad de lado y lado. Por supuesto que eso afecta muchísimo al manejo, a la administración, más el déficit presupuestario que tenemos, que arrastramos de prácticamente 100 millones de dólares. Pero no nos quejamos, seguimos trabajando y vamos a seguir gestionando para buscar que el gobierno nos pague las rentas correspondientes. ¿Cómo afecta esto a Guayaquil, a la administración y a la ejecución de obras? Bueno, afecta mucho porque nosotros cuando llegamos, llegamos a un municipio con 100 millones de déficit presupuestario, con obras paralizadas, obra pública paralizada, con servicios municipales paralizados e impagos. Y ordenando la casa, ordenando el presupuesto, sincerándolo, reuniéndonos con los contratistas, con los proveedores, ofrecimos honrar un flujo mensual. Lo hemos venido honrando, hoy ya complica un poco si no recibimos las rentas del gobierno, pero gracias a Dios hemos estado saliendo igual, hemos honrado todo y hemos estado saliendo adelante. Por supuesto que si es que no cobramos peor en estas fechas y peor con un cambio de mando, no por el cambio de mando, sino porque tendría que sentarse un nuevo ministro de Economía, tendría que ver los números, tendría que empaparse. Entonces, ¿cuándo cobraríamos? Chau, chau. Entonces, es el problema un poco más de fondo que de forma por lo que pudiese pasar con este cambio de gobierno, ¿no? Doctor, señor Alcalde, buenos días. Hace tiempo atrás yo le hice la misma pregunta respecto al presupuesto. Usted dijo con sus propias palabras, lo tenemos chiquitito, pues, no, lógicamente. Ahora ya tenemos fecha de llegada del niño, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo con ese chiquitito nos vamos a enfrentar a ese niñote grandote que viene, supuestamente, el 15 de noviembre, ya viene con intensidad, pues, ¿no? Bueno, nosotros sinceramos el presupuesto de 755 millones a 650 y pico también, con el déficit presupuestario 99 millones de dólares. Más allá de eso, internamente, afinando lápiz, afinando los presupuestos de las diferentes direcciones, empresas públicas y fundaciones, hemos priorizado en la prevención del fenómeno del niño. En todo el holding municipal, entre empresas públicas, fundaciones y direcciones, hay un monto en presupuesto de 25 millones de dólares para prevención con el tema del fenómeno del niño, que lo estamos trabajando con empresas públicas de seguridad, con, por supuesto, las diferentes direcciones municipales, ATM y demás, ¿no? En MAPAC, por supuesto que es fundamental, con el plan choque donde se han invertido y se están invirtiendo 7.5 millones de dólares para evitar que el problema del fenómeno del niño, si es que termina de llegar acá, sea más fuerte de lo que se espera, ¿no? Algo extra que le quiero preguntar, oiga, con el apagón, ¿qué cosa sucede? Los servicios municipales se paralizan con los apagones porque realmente hay negocios que están perdiendo por el estiaje, pero en el caso del municipio, ¿cómo se maneja el municipio si de pronto no le llega a luz? La verdad es que nos preocupa más la ciudadanía que la estructura municipal. En la estructura municipal estamos bien cubiertos para continuar con los servicios de salud, continuar con los diferentes servicios en todas las empresas públicas, fundaciones y direcciones municipales referente al problema eléctrico que hoy enfrenta el país. Nos preocupa más la ciudadanía, nos preocupa la gente que tiene que recibir diálisis y demás, el ciudadano en general. Nosotros como municipio estamos bien preparados para mitigar el problema de la electricidad en el país. Oiga, lo inmediato, bienvenido, esperábamos desde hace mucho tiempo, porque tenemos el gusto de conocernos hace bastante tiempo en campaña, pero la preocupación del ciudadano a pie era la transportación y nos puso en jaque. Los transportistas como que quieren es expulsar hasta dónde lo llevan, lo arrinconan, ya ha pasado en algunas alcaldías. Usted ya sabe que los transportistas tiran ahí la pelota para ver hasta dónde está agua. Por supuesto. Y lo intentaron por segunda vez, entonces parece como que quieren forzar la situación. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Porque la ciudadanía se siente en medio y perjudicada. Bueno, nosotros hemos sido claros, esto no es el que más grita, sino el que tiene que ejecutar y tiene que hacer cumplir la ley. Ellos salieron lamentablemente con una mala estrategia, subiendo el pasaje. Nosotros suspendimos 55 unidades. Después de ver que no íbamos, como dice el guayaquileño en la calle, comer descuento, no quedó más del lado de ellos, de parte de la FETUC, reunirse con la ATM, buscar soluciones. Y sí, siempre lo hemos dicho desde la campaña. Es coherente que después de muchísimo tiempo se sube el pasaje, pero tienes que dar servicio. ¿Dando y dando pajarito volando? Nosotros no podemos subir el pasaje si es que tenemos un servicio paupérrimo. Lamentablemente es así. Nunca vamos a afectar a la ciudadanía subiendo por subir el pasaje si es que no hay un transporte digno para el ciudadano guayaquileño. Y lo mismo pasa con la metrovía y demás. Mucha gente, por supuesto, veo a veces las líneas que me ponen, no, que la metrovía que tenemos ni sé cuántos guardias. Sí, pero no se puede ocultar de que la metrovía sigue siendo un desastre. Y va a seguir siendo un desastre hasta que se cumplan los contratos que ganaron por licitación las tres troncales que tenemos activas, que son tres consorcios diferentes. ¿Y cuándo se cumplen los contratos? La troncal tres, en corto plazo, nosotros en nuestra planificación en el primer semestre, la troncal cuatro va a ser el primer ejemplo que con una nueva visión de una alcaldía que se preocupa por el ciudadano, con los términos de referencia que arma la alcaldía, porque eso tiene que ser el ciudadano. No es que ganaron por ganar tampoco esos consorcios. ¿Las exigencias cuáles fueron? Ninguna. O sea, poquitas, las exigencias para la troncal cuatro de parte de esta nueva administración, alimentadores nuevos, buses nuevos, aire acondicionado y Wi-Fi. Esas son las exigencias del muy ilustre municipio de Guayaquil para los que quieran participar. ¿Y se van a dar la diferencia en esas? Por supuesto. Entonces, en la licitación, con esos términos de referencia que debieron ser también para la troncal uno, dos y tres, que ya pasó y ya ganaron con otros términos de referencia, nosotros sí vamos a demostrar que sí se puede tener otro tipo de transporte en Guayaquil y cada vez que se vayan cumpliendo los contratos en las otras troncales con los consorcios y si ellos quieren participar y ajustarse a los nuevos términos de referencia, bienvenido sea, pero las exigencias son distintas. Porque la metrovía también necesita mantenimiento. Por supuesto. Yo soy usuario de la metrovía y el otro día siempre he estado un poco repleta en algunos momentos. Usted entra, lo empuja, lo toquetea, usted sale a veces contento. Sale feliz. Por eso vos te vas a pico, licenciado. Lo peñezcan. Miren. Por igual, en el hombre a pico. Ni yo entraba ahí. Es una realidad. Entonces nosotros no podemos decirle al ciudadano, no, está perfecta la metrovía. El ciudadano no le interesa si es que hay luz en la parada de la metrovía, si es que por ahí hay un guardia. Sí, se siente un poquito más resguardado. Pero en el servicio, el servicio es paupérrimo. Obviamente toma tiempo. Es feo decirlo porque yo vengo de la empresa privada y me gusta ejecutar rápido. Pero toca respetar esos contratos que ganaron por licitación las tres troncales. Y estamos enfocados en que en la troncal cuatro podamos demostrar que sí podemos tener transporte digno en Guayaquil. Siete y treinta y ocho de la mañana le damos las gracias a las radios hermanas que están enlazadas con nosotros. Como Sucre, Rumba, Atalaya, Onda Positiva, Centro y noventa y nueve Caravana, Antena 3 Forever, Caché, Fuego y Radio City. El primer grupo de radios. Alcalde, en el tema político han habido acercamientos, posibles reuniones con el nuevo gobierno. ¿No? Sobre todo porque siempre se coordinan obras importantes para el puerto principal. No, para nada. La verdad que no hemos recibido ningún tipo de... No hemos tenido contacto con la gente del nuevo gobierno. Pero también entiendo que están muy ocupados con la transición. Estoy seguro que en cualquier momento, una vez que estén sentados, una vez que ya estén al mando cien por ciento del país, tendríamos que sentarnos por el bien de los guayaquileños. Y no solo con Guayaquil, sino el gobierno tiene que sentarse con todos los GATS a nivel país. Entonces, no creo que exista ningún problema, ¿no? Alcalde, también, bueno, es una de las cosas más nuevas dentro del gobierno local, es la plataforma Alcaldía Responde. De hecho, estuvimos hablando con Lorena Vaque cuando justamente se lo lanzó. ¿Hay ya un balance? Porque tengo un... Sí, por supuesto. Nosotros la inauguramos, si no me equivoco, el 13 de octubre. Desde el 13 de octubre a la fecha hemos respondido 550 denuncias ciudadanas en la plataforma Alcaldía Responde. Y la hemos solventado en su mayoría. No decimos que la solventamos sin la prueba de haberlo solventado, porque no nos olvidemos que en la denuncia ciudadana se tiene que adjuntar la foto y la ubicación de la denuncia. Y nosotros, una vez que está solucionado, le adjuntamos la foto... Para hacer una respuesta de la solución y que quede constancia de que su requerimiento fue atendido. Obviamente hay que hacerlo con responsabilidad, no puede saturarse la plataforma. Hay gente que también trepa a otro tipo de fotos, ¿no? Entonces, hay que colaborar como ciudadano. Explíquese. Una consulta, hablando de fotos y videos, el otro día vi por redes sociales a un tipo que decía algo, bueno, pues no, yo ya estoy a favor de esto, pero decía, ¿Cómo es posible que al malecón le hayan puesto estas rejas, este... El ambrado. El ambrado eléctrico, no nos dejan trabajar. Así era, como el hombre se ha expresado. Habla, señor. Me va a decir que soy yo, pues cuidado. Bueno, nosotros nunca vamos a coartar la posibilidad de trabajar por los comerciantes informales, pero tiene que ser con orden, pues, y nosotros que salimos del municipio de Guayaquil, a veces veíamos que se trepaban las rejas y eso no puede pasar, pues, y me duele en el alma, y así me insulten o digan lo que sea, lamentablemente, y sí, es contradictorio con lo que dije en campaña, que saquemos las rejas. Yo no me escondo ni me hago loco, pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas, y hoy más bien, en vez de sacarlas, tuvimos que ponerle cerco eléctrico. ¿Mucho desorden? Mucho desorden. Entonces, ordenémonos, y con orden no va a haber ningún tipo de problema. Aparte el tema del tránsito, ¿cómo está últimamente? Guayaquil ha tenido soportado un poco más de tránsito que otros días, de pronto. Hay obras que también se están muy felices. Lo que pasa es que también con la reactivación de obras en Guayaquil, que estuvieron paradas muchísimos años, mucho tiempo, el colateral es generar más tráfico, y no está escondido que la TEME necesita más agentes, más aún después de recibir la competencia de Bielacosti y demás. Por eso, dejando, como no somos de egos, dejando cualquier tema de ego y de postura y demás, hemos tenido un acercamiento con la CTE, que nos está ayudando en 32 intersecciones en Guayaquil. Eso no significa que exista algún tema de por medio. Simplemente nos estamos ayudando entre instituciones, hasta que en algún momento, cuando la TEME tenga más recursos, podamos tener más agentes que suplan la demanda a lo largo de la ciudad. Si nos podemos ayudar entre instituciones hermanas, espectacular. Alcalde, la ciudad está súper congestionada. Hay momentos donde no se mueve el tránsito, el tráfico se embotella, la gente se desespera, y los guayaquileños que tenemos un temperamento medio... Peor con el calor. No te pedes que no es goleño. No, y es que comenzamos a insultar, bajamos el... etc. Pero estamos a punto de un caos de tránsito. No sé si ustedes ya, me imagino, tienen un plan A, B, C, para buscar el quinto puente, el sexto puente, el puente aéreo. Hay algunos elementos importantes. Hay momentos que se desesperan. Por supuesto, y peor con el calor. Hay planificaciones importantes, proyectos importantes que van a aliviar el tráfico en su momento. No hay que inventar el agua tibia. Lo más práctico es terminar las siete troncales. Bueno, hay tres, vamos a terminar la cuarta de la metrovía, y en esta gestión esperamos terminarla hasta la troncal seis. Si terminamos las troncales, por ejemplo, la troncal cuatro que va a tener 22 paradas, más una parada terminal, va a tener 120 unidades entre articulados y buses. Va a conectar a la gente del suburbio, al centro de Guayaquil. Por supuesto que va a aliviar el tráfico. Imagínese cuando tengamos la troncal cinco, la troncal seis. Más allá de eso, por supuesto, que el proyecto del quinto puente es espectacular. Recibimos al ministro que está saliendo ahora de transporte, Cesar Rón, en una gran reunión por iniciativa de él, y se lo agradezco. Nos enseñó el proyecto de cómo ha avanzado el quinto puente, los estudios y demás, que están en un noventa y pico por ciento de avance. Y por supuesto que nosotros, mediante un oficio, nosotros ya pedimos la competencia al gobierno. ¿Por qué? Porque más allá de que sí, que no hay recursos y demás, el político, el administrador, tiene que buscar gestionar y solucionar. No le tenemos miedo a la gestión. No le tenemos miedo a la solución. Si hasta ahora nadie ha hecho nada por el quinto puente, bueno, nos encantaría liderarlo, y ya lo pedimos mediante oficio del actual presidente de la República. Esperemos que se nos pueda entregar la competencia y trabajarlo con el gobierno nacional, con la prefectura y con los cantones vecinos. ¿Se puede poner alguna fecha promedio para tener esta solución? ¿Un año, dos años? Lo más importante es que nos entreguen la competencia. Si no quieren entregar la competencia, bueno, busquemos soluciones, hagámoslo. Según los estudios con el ministro Rón, ese puente no estaría construido en menos de cinco años a partir de que esté asignado el contrato, un contrato. ¿Cinco años el puente? Sí, es que es una obra majestuosa, que hay que explicarla bien públicamente, que la gente, la comunidad lo entienda, pero es una obra majestuosa, es un puente gigante que solucionaría, más que todo para Guayaquil, el tráfico. Aliviaría muchísimo a la perimetral. Todo lo que es transporte pesado y demás. Así que es un proyecto espectacular, es un proyecto que necesita la ciudad y, como ha pasado el tiempo, al ministro Rón no le dio el tiempo, lamentablemente, pero aceleró muchísimo en un proyecto que estaba bajo llave y lo revivió. Y los estudios en los que él ha avanzado están en un noventa y pico por ciento y los hemos recibido. Entonces, nosotros con las puertas abiertas y, por supuesto, enfocados a buscar soluciones por Guayaquil sin miedo a gestionar, pedimos la competencia, vamos a ver cómo termina. Pero más allá de eso, lo necesitamos. Eso es una gran solución para el tránsito, tráfico en Guayaquil en el corto o mediano plazo y, por supuesto, lo que dije, ¿no? Las truncales de la metrovía, las cinco, las seis y las siete. Alcalde, ¿cómo van las cifras de lo que es el primer registro social de la ciudad? Bueno, van muy bien. El trabajo en el registro social ha avanzado enormemente. Lo ha liderado muy bien Lidia y Aldaz en la dirección de inclusión social. Para nosotros es fundamental. Más allá del tema presupuestario del déficit de cien millones de dólares, hemos buscado no parar con la obra social, pero también levantar la data real, real, de la gente con problemas sociales y demás. Entonces, hemos avanzado en eso, seguimos con la planificación, está trabajando mucho con la dirección de vinculación con la comunidad que la dirige Tatiana Coronel y todas las direcciones y el eje social que lo maneja Camilo Zamán desde la empresa publicada hace también, han trabajado mucho para levantar esta data que para nosotros es fundamental. Déjeme continuar con seguridad que los guayaquileños andamos muy, muy preocupados. Estamos compitiendo entre los, por desgracia, entre los diez primeros puestos, pero de las ciudades más violentas. Y los competimos con Durán y Guayaquil. Y la gente ha optado por enrejarse, las puertas, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando entra uno a ver si, ¿cómo me protejo de la violencia arrasando la ciudad? Entonces, ahí viene un enfrentamiento, la comunidad quiere protegerse, la policía no se abastece. ¿Cómo llegaron a un acuerdo con estos barrios que quieren enrejarse? Por supuesto, eso es una problemática de Guayaquil de hace más de 20 años que se ha incrementado muchísimo por la delincuencia actual. Entonces, obviamente, el ciudadano que dice, ante la falta de respuestas, yo me encierro, yo cubro mi zona y me uno con los vecinos para poner portones eléctricos y demás. Lamentablemente, es vía pública, no podemos ser insensibles con el ciudadano y estamos trabajando en una ordenanza para ordenarnos y hacerlo de forma ordenada. Que enorme el problema en Guayaquil referente a estas iniciativas de la ciudadanía de diferentes barrios en poner portones y demás. Estamos trabajando, estamos cerca de terminar la ordenanza. Nos hemos reunido con diferentes comités barriales en diferentes barrios de Guayaquil y vamos a sacarla adelante. Hay gente que quiere aprovechar de esta situación y quiere sacar ventaja que no lo vamos a permitir porque lo más importante es el diálogo. Por ejemplo, tenemos el problema en Urdenor y demás, donde Ciudad Colón ofrece pagar guardianía, etcétera, etcétera. Pero ciertos vecinos están en contra también, entonces, en contra por todo. Tampoco es así. La comunicación, tener diálogo, es para buscar soluciones. Regular significa ponerle horarios. Por supuesto, ponerle horarios que no venga. De tal hora a tal hora, cerrar, cerrar totalmente. Y que no venga un grupo de vecinos y diga, no, ya a partir de las 4 nadie entra porque yo puse la reja. Que venga del municipio. Exacto, tiene que haber una normativa que tiene que cumplirse. Para todos. Para todos. Y con esa ordenanza vamos a buscar eso. Muy bien, 7 y 49 de la mañana. Pues estamos con el alcalde de la ciudad de Giles Álvarez. El otro grupo de radios que está enlazada con nosotros es RTP. Morena, Unión, Cristal, Águila, Estrella, CRE, 11QWQ, Diblu, R98.1, Qué Buena, y Huancabirca. Oiga, justamente nos manda un mensaje un oyente que lo está escuchando. Y más que nada le pregunta, señor alcalde, ¿por qué una persona con discapacidad física no puede, no lo deja ni ingresar al mercado Montebello con su único medio de movilidad que es un triciclo? Y más que nada, también cómo está el tema de los mercados. Bueno, a la persona que pone esa denuncia, me encantaría recibirlo personalmente. Yo llego todos los días al municipio a las 6 y media de la mañana. Si es que eso ha pasado va a haber problemas porque no se le puede prohibir el ingreso a nadie a ningún mercado. Oiga, pero también hay otras personas hablando en el tema de seguridad que hace poco generaron temor acá en Guayaquil. El tema de los motociclistas. Por supuesto, es un gran problema. Entonces, ojo con algo, me extiendo un poquito. Ya han habido este tipo de casos estos motociclistas, no sé cómo se les dice, pues no, tienen un nombre este de grupo, pero han dado vuelta por Guayaquil una vez, en algún momento se tomaron uno de los túneles. Hicieron un operativo. Hubo un video de gente en el malecón que por el sonido de estas motos pensaba que estaban dando bala. Totalmente. ¿Cómo actúa el motor? Nosotros estamos trabajando con mano dura referente a este tema. No nos ha alcanzado, y esa es la realidad. En el último movimiento de estas motos, nosotros suspendimos y retuvimos más de 88 motos. Después, en otro operativo, más de 33. Hemos pedido la colaboración de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, ellos no es que no quieran colaborar en estos operativos, pero manifiestan de que, por planificación, tienen que cuidar a otras zonas por temas de seguridad en la ciudad. Y se complica un poco para la TEME, hablando, haciendo referencia al mismo tema de hace un rato, que nos faltan agentes. Entonces, es un tema difícil, pero que nosotros estamos poniendo mano dura. No podemos permitir el caos en la ciudad. ¿Qué ha pasado? Pasó el otro día, en el 9 de octubre. Es una vergüenza. Eso fue, si no me equivoco, en Halloween. Sí. 31 de octubre. Y para nosotros es una vergüenza enorme. Y hemos actuado directamente entre la TEME, Empresa Pública de Seguridad, pero nos falta un poco la colaboración de la Fuerza Pública. Una pregunta recurrente. ¿No le falta personal a la TEME? Hay, tal vez, más tecnología, drones, cámaras, que revisen, controlen los sectores de las ciudades. Porque yo, a veces, paso, camino de aquí hasta mi casa, y en la metrovía, en esta vía que es solo para la metrovía, yo veo que a veces los carros entran y salen como le da la gana, los motos, etcétera. Y yo, ¿y cuándo vendrá uno de la TEME que los agarre de la lengua y los detenga? Pero no pasa. Y después se les pone la multa y se ponen bravos. Y se ponen bravos. Entonces, la cifla se da la TEME. Le quieren pegar a la TEME. Claro, le quieren pegar a la TEME. Por eso pregunto. Tal vez no falta más personal, más tecnología. Por supuesto. Está planificado el nuevo personal para el 2000, a mediados del 2024, para tenerlos listos para el 2025. Tenemos en la planificación del próximo año en el presupuesto de la TEME las cámaras en los cuerpos que se llaman bodycams para que el agente grave 24 horas o durante las horas de servicio diarias en la calle. Eso se implementó un tiempo y después no sé por qué se continuaron. Y le cuento por qué. Porque compraron cámaras que algunos agentes les sacaban las memorias y las botaban, no se grababa nada, les cambiaban las pilas y las botaban. Entonces, al final, no eran cámaras que solucionaban el tema de forma integral. Estas cámaras no van a ser manipulables. Va a tener, el único que va a tener el control de las cámaras son Empresas Públicas de Seguridad y ATEME. Y toda la data de cualquier intervención entre un agente del ATEME y un ciudadano va a quedar levantada en una nube para que cualquier tema, cualquier reclamo, así mismo como el ciudadano, puede tener su argumento. Y en algunos momentos, en algunas situaciones, el agente también puede tener sus argumentos. Es decir, es una discusión así como tiene la policía con Cavieres en este momento. No entra en una discusión como la policía con el flaco. Mejor que hacer la mano como negó de Agdalapa. Entonces, ¿qué le parece? Tener la data siempre lista para evitar cualquier problema de Dimas y Diretes, yo tengo la palabra y tú no. Entonces, eso va, lamentablemente, tenemos que recurrir a estos temas para ordenarnos como agentes, ordenarnos como ciudadanos e imponer el orden. Sí, señor. Porque esta es una de las ciudades más conflictivas. Obvio. Obvio. La rebeldía juega el pepo. Perdóneme, ¿usted no llegó a Canoso cuando estaba acá, cuando vino de candidato? Ya le veo unas canas. Sí. ¿He salido canas, no? Sí. Guayaquil ha sacado canas. Palabra. No, pero no importa. Oiga, la experiencia justamente de que usted en algún momento conversó con el loco que ama y el alcalde de la ciudad de Guayaquil en el tema de Barcelona. Me imagino que en algún momento han de haber compartido o intercambiado experiencias. Sí, por supuesto, porque nosotros siempre tenemos el llamado a la unidad. Nosotros llamamos a la unidad públicamente. Creo que el país no necesita más enfrentamientos. Hay que unirse históricamente en ese evento de Barcelona donde participó el expresidente y el exalcalde de la ciudad. Creo que es por primera vez en la historia que se han dado un abrazo esos dos. Y usted logró eso. Ajá. Este mismo lo llamó, me parece. El actor de esa foto. Hablamos con los dos. Que quedó en la historia. Hablamos con los dos porque también era importante un mensaje de que para poder salir adelante ya no necesitamos más fuego cruzado, más peleas entre líderes políticos o diferentes banderas. Tenemos que unirnos para sacar adelante al país. Eso es lo que la gente no entiende. Hoy tenemos un presidente electo que hay que respaldar con un año y pico de gestión, que no es mucho. Entonces, es difícil. Y se lo digo yo que hoy, que tengo cinco meses y pico en lo público, le puedo decir que viniendo de lo privado hay cosas que me desesperan y es parte de las cosas que me han sacado cana. Porque yo soy de inmediatez. Me gusta la rapidez. Y en lo público toca sentarse a veces y esperar que el proceso, que el oficio, que por aquí y por allá, en cinco meses, muchísimas cosas, muchísimas cosas que hemos podido hacer por la burocracia, por el sistema de la política, no solo en este país, en el mundo, no se puede avanzar. Imagínese qué se pudiese hacer en un año y pico desde la presidencia de la República. Por eso hay que dar el respaldo, por eso tenemos que buscar un mensaje de unión y después del 2027 o lo que sea, ahí que se vuelvan a dar gusto. Yo creo que son canas, después se le cae el pelo, pero no importa. Mira esto, nada más de... Sí, mire. Sí, para que veas. Mire las entradas otras. Oiga, ¿es cierto que usted va a correr para Barcelona, para la presidencia de Barcelona? No, para nada. ¿Es que vieron en las redes? No, no, nada que... Es que me confunden porque mi hermano se parece a mí. Ah, él es el que quiere correr para la presidencia. A ver, ya que tú de ese tema, para mí es un tema sensible porque no puedo involucrarme en un tema eleccionario. Obviamente han querido posicionar que nosotros estamos atrás y demás, pero el contexto es que Alfaro era candidato. Mi hermano era parte de su lista. Ah, ya. Por el artículo 151 de la ley del deporte en el que se pronunció el Procurador General del Estado, después de una consulta del Ministerio de Deporte, el tribunal descalificó Alfaro Moreno y el otro candidato. La única lista que se acogió a subsanarla, a subsanar la lista en las 48 horas que da de plazo el Tribunal Electoral de Barcelona, fue la de Alfaro, que dio un paso al costado y entre los socios que los respaldan y los directivos de esa lista decidieron que mi hermano sea candidato. ¿Y yo qué culpa tengo? No, está bien. ¿Yo qué culpa tengo? Y eso hay que decírselo a la gente. Y si es la única lista que subsanó y el resto ya son temas en los que yo no me quiero meter y que tiene que resolver el Tribunal Electoral, pero yo estoy enfocado en solucionar los temas de Guayaquil. Lo único que yo le voy a decir a la gente es que nunca, si es que termina siendo mi hermano electo, lo que sea, o la otra lista, o no sé en qué vaya a terminar ese tema, nosotros no vamos a mezclar las cosas. Nunca va a haber usted un contratista del municipio de Guayaquil metido en alguna manga, en el calzoncillo, en la media de Barcelona Sporting Club, eso no lo voy a permitir. Así sea mi hermano, las cosas no se mezclan y punto. Hay un solo contratista o un socio que firmó un convenio para desarrollos de casas populares y demás con el municipio de Guayaquil en la administración anterior, que antes de que ganemos llegó como auspiciante a Barcelona, eso ya no es mi culpa, ¿no? Ya hay un contrato firmado, ya hay un auspicio, pero a partir de ahí cualquiera, si es que gana mi hermano o no sé qué vaya a pasar con el tribunal y demás, ningún contratista, ninguna empresa que tenga relación con el municipio de Guayaquil va a auspiciar a Barcelona. Algo muy rápido antes de darle nuevamente el paso a mi compañero Boris Chonillo. Ok, está lógicamente en la parte pública. ¿En algún momento se le ha cruzado por la mente de pronto correr por elecciones presidenciales a futuro? No, para nada. Y ¿sabes qué? Gracias por la pregunta, porque hay mucha chuchomequería, hay mucha... Mucho chisme. Mucho chisme, mucho invento. Primero que nada, no me interesa, y lo digo públicamente, no me interesa, no, no... Mi futuro... Amo a mi país, lo amo con mi vida, pero no me interesa. Tengo una familia, mis hijos están chiquitos, para mí haber tomado la decisión de ser alcalde de Guayaquil fue dura. Mis hijos, el mayor tiene tres años, y tengo tres hijos, el más chiquito de seis meses. No, 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 no quiero despegarme del crecimiento de mis hijos. Y hoy, no me estoy quejando, soy feliz administrando Guayaquil con todos sus problemas, porque es un honor, y es una responsabilidad maravillosa. Igual, e igual los disfruto, igual, sin ser alcalde o siendo alcalde, hay que ir a trabajar. Ellos tienen también su vida, su jardín y demás, pero son situaciones distintas. Más allá de eso, más allá del tema personal, sería una falta de respeto para Guayaquil. Una falta de respeto para Guayaquil. El ganar la alcaldía y pensar en lanzarte para el dos mil veinticinco. Usar lo de catapulta. Usar lo de catapulta, yo no me voy a prestar para eso. Pero, ¿una reelección? No, tampoco, hay que vivir el día, hay que vivir el momento. Primero que nada, que Dios nos dé vida. Yo no soy tanto de andar planificando temas a largo plazo en cuestión de vida. Sí, planificar para tener un Guayaquil como una hoja de ruta al dos mil cincuenta, por supuesto que sí, porque no va a depender de la persona, sino de la institución. Si yo no estoy, el que venga tiene que seguir con esa planificación. Pero a nivel personal, yo le pido a Dios que me dé vida día a día, punto número uno. Y a partir de ahí, pensar en una reelección, les pregunto. Yo estoy en campaña, yo no estoy en campaña, yo estoy dedicado a trabajar y hacer gestión. Yo era el primer crítico de los candidatos que, después de haber estado cuatro años en gestión, y tener el rechazo popular por una mala gestión, estaban en campaña para convencerlos de que voten por ellos nuevamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Otro ejemplo es el del presidente Correa, otro ejemplo es el del alcalde, en su momento, Ingeniero López Corredor, Jaime Nebot. La gente los pedía por su gestión. Y se quedó el alcalde, Ingeniero López Corredor, dos periodos, y el alcalde Nebot casi que veinte años, y el presidente Correa prácticamente diez, once años. ¿Pero y si la gente los pide? Claro, si les pide la reelección. No, eso es, eso es, es que sé qué es lo que pasa, no me van a creer porque el noventa y nueve coma nueve por ciento de los políticos que viven de la política quieren eso. Yo gracias a Dios vengo de la empresa privada, gracias a Dios tengo mi trabajo, y vivo de mi trabajo. Esa es la realidad. Yo voy a ser feliz dejando enrumbada a Guayaquil, y que el que venga continúa con una planificación. Yo no tengo apego a la política, así como no tuve apego nunca ni a Barcelona. Yo estuve en dos gestiones en Barcelona. Primero con José Francisco Ceballos, que por una que otra diferencia decidí salir, siendo joven, con el mayor sueño del mundo de en algún momento ser presidente de Barcelona. Di un paso al costado, porque no me apego a nada. Después, por cosas de la vida, volví con Alfaro Moreno, porque Dios así lo quiso, y me volví a ir cuando el que todo el mundo decía que iba a ser el candidato a presidente en esta elección para Barcelona, decían que era yo, pero decidir por algo que nadie quería hacer, que era correr por la alcaldía de Guayaquil, dejar algo prácticamente seguro por algo noventa y nueve coma nueve por ciento inseguro, y que Dios quiso que ganemos, y aquí estamos. Entonces, yo no soy de los que se apegan a las cosas, yo no soy de los que se aferra a nada, solo me aferro a Dios y a mi familia. Por eso, siempre como es. Sí, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a un corte, pero continuamos nosotros a nuestros amigos, les agradecemos a los que estaban en el enlace, y nosotros seguimos con la entrevista después de este corte. Un momento para nuestros auspiciantes, y retornamos con su Informativo FM. Es momento de pasar al siguiente nivel escribiendo tu historia con maestría, para ser ese competidor capaz de cumplir cualquier reto en el mundo profesional.